Así era el aspecto original del Super Saiyajin, desde el momento en el que Freezer mató a Krillin frente a los ojos de Goku, este sintió aquella profunda rabia que lo llevó a transformarse en el legendario Super Saiyajin. Esta escena es simplemente un momento icónico, ya que siempre quedará grabado en nuestros corazones, pues fue la primera vez que vimos a nuestro personaje favorito transformarse en un Super Saiyajin, marcando la infancia de muchas personas. Pero, ¿sabías que el aspecto original de esta transformación no fue planeado de tal forma en la que todos conocemos? Efectivamente, en un principio cuando Akira Toriyama dibujaba los mangas de Dragon Ball, estos por obvias razones eran a blanco y negro, por lo que los detalles a color no se notaban muy claros. Pero los detalles acerca de estas transformaciones que Akira Toriyama tenía en su mente, tenían un aspecto diferente. Tal como los puedes ver en esta imagen, esta es una de las primeras ilustraciones a color de Akira Toriyama, en el que nos muestra que las transformaciones de Goku es similar a la que todos conocemos, con la única excepción de que el color de sus ojos eran rojos. Y aunque este detalle no puede ser percibido a simple vista, se tiene que observar cautelosamente para darnos cuenta de esto. Al principio a los fans les gustó mucho esta versión, ya que decían que el color de sus ojos encajaban perfectamente con el factor rabia que sentían los Saiyajins al momento de transformarse. Fue por esto que incluso en el comercial japonés Cooler Revenge también se puede ver a Goku con sus ojos rojos. Desde un principio Akira Toriyama hizo los bocetos de los Saiyajins pensando que sus ojos iban a ser de color rojo, ya que encajaban perfectamente con ello, ya que estos eran una raza de villanos que se dedicaban a conquistar planetas para posteriormente venderlos. Esta idea ya la tenía prácticamente prevista cuando en la transformación a monos gigantes, las cuencas de sus ojos se volvían rojos. Pero considerando que el anime estaba dirigido hacia los niños, se cambió el color rojo de sus ojos a un color verde a su lado. Es un color que hasta el día de hoy aún se sigue manteniendo cuando los Saiyajins se transforman en el Super Saiyajin, con excepción de otras transformaciones como la del Super Saiyajin Dios, el Blue, el Ultra Instinto y el más reciente caso, el Gohan Bestia. ¿Y a ti te hubiera gustado que el color de los ojos del Super Saiyajin hubiesen sido de color rojo? ¿O crees que hayan hecho bien en cambiar el color de sus ojos? Ya que en esa época era muy común escuchar a las madres decir que Dragon Ball era del diablo. No me hubiera imaginado cómo sería si los ojos hubiesen sido rojos. ¿Cómo Goku Black consiguió el Super Saiyajin Rose? Una de las transformaciones más interesantes es la de Goku Black. En este estado, Goku Black puede realizar una variedad de técnicas poco comunes, entre ellas la creación de guadañas y espadas de ki que se lanzan al oponente para crear una grieta hacia otras realidades, que a su vez puede usarse para crear clones de sí mismo. Mientras que este estado base, en Zamas Potara, es permanente y no se puede revertir, lo que debería de reducir su esperanza de vida debido al gasto de poder, pero gracias a su inmortalidad, esta falla se elimina por completo. Y parece que este logró alcanzar la manera de obtener el poder del Super Saiyajin Rose de manera muy rápida. Mucho se ha especulado sobre la manera en que llegó a tener este nivel de poder, pero la respuesta parece ser mucho más simple de lo que se piensa. Al ser esto una parte Goku, parte celestial, la transformación de Goku Black que presenta es equivalente al Super Saiyajin Blue. Como Zamas lo menciona, cuando un dios supera los poderes de un Super Saiyajin Dios, su cabello se volverá rosado en vez de azul, ya que es una deidad completa con ki divino. No obstante, es más poderosa al tener la fuerza de Goku con el conocimiento de un Kaioshin. En el manga, este estado se adquiere de la misma manera que su contraparte mortal. Goku Black logra transformarse cuando su poder como Saiyajin superó al Super Saiyajin Dios, evolucionando naturalmente su transformación de Super Saiyajin en Super Saiyajin Rosado. En el anime, por lo contrario, Black obtiene esta forma simplemente integrando el estilo de pelea de Goku en sí mismo. Black tiene la capacidad de fortalecer la transformación del Super Saiyajin Rosado a través de la ira, al intuir que la razón del poder de Vegeta es la furia. Goku Black intenta concentrar su propio odio hacia los mortales, y se fortalece debido a esto, gracias a lo cual mejora y renueva su capacidad de crear armas de energía. Su poder es tan gigantesco que sus ataques logran estremecer a todo el planeta y asesinar a un grupo de personas al mismo tiempo. ¿Por qué el androide 18 besó a Krillin? Si tienes tiempo viendo la serie, recordarás ese momento del anime cuando 18 le da un beso a Krillin, cosa que en el anime no se nos dio una explicación como tal. Desde que Trunks del futuro regresó al pasado para advertirle a los Guerreros Z acerca de los temibles androides que destruyeron su futuro, todos se quedan con la fría idea de que estos guerreros, aparte de ser muy poderosos, eran demasiado crueles y desalmados como Trunks los había descrito. Pero la cruda realidad resultó ser otra, ya que los androides 17 y 18, tanto del presente como del futuro, eran realmente distintos tanto en personalidad, fuerza y poder. Desde el momento en que los Guerreros Z enfrentaron a estos androides, todos fueron derrotados fácilmente, pese a sus grandes entrenamientos. Y aunque estos androides tuvieron la oportunidad de matarlos a todos, no lo hicieron, debido a que su personalidad era muy distinta al su yo del futuro. Pero en este punto es donde les entró una gran incógnita al fandom, y es porque el androide 18 besó a Krillin, ya que 18 cuando fue llevada al templo de Kamisama, ella había dicho que no se fijaría en alguien como Krillin. Entonces, ¿por qué fue el beso? Durante el anime no se nos da una explicación acerca de este beso, o cuál fue el motivo o la razón de por qué el androide 18 le dio ese beso a Krillin. Sin embargo, en el manga sí se nos da una pequeña explicación, y es que el androide 18 tenía la creencia de que si besaba a una persona calva, le traería buena suerte. Razón por la cual el androide 17 también le dio un beso en la frente a Krillin, a excepción de número 16. Él solo lo vio con cara de, no te ilusiones, yo no te voy a besar. Sin embargo, como todos sabemos, este beso fue el inicio de una gran relación que en el futuro Krillin tendría con el androide 18. Un poco raro, pero muy bonito comienzo de una gran relación. ¿Es posible entrenar a una gravedad aumentada como Vegeta? Para los guerreros Z, los entrenamientos se han convertido en parte de su vida cotidiana. Como constantemente aparecen enemigos más poderosos, entrenar para poder hacerles frente y que no destruya la tierra es su prioridad. Cada uno de los guerreros Z tienen un diferente modo de entrenamiento, mientras algunos como Tenshinhan entrenan solo en un lugar muy apartado, otros como Goku consiguen un maestro que los puedan entrenar de manera adecuada. Y luego está Vegeta, quien al principio utilizaba la gravedad aumentada como un método de entrenamiento. La gravedad con la que entrenaba Vegeta varía según avanzan sus entrenamientos, ya que en un principio comenzó a entrenar con una gravedad 100 veces mayor a la de la tierra, y posteriormente se le vio entrenar con una gravedad de 150 mil veces mayor. Y aunque esto parezca una locura total, para los Saiyajin no hay límites, y Vegeta es un claro ejemplo de ello. Pero, ¿podría una persona común y corriente en la vida real entrenar con una gravedad aumentada como lo hace Vegeta? Pues en la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball, se compartió una entrevista con los científicos Masayuki Kato y Yukata Hirata, donde hablaron de la idea si el entrenamiento con la gravedad aumentada como lo hacen Goku y Vegeta, podrían ser posibles en la vida real, y si los humanos podrían soportar aquellas intensas sesiones de entrenamiento. Para este experimento, el científico Yukata Hirata se sometió a dicho entrenamiento de gravedad aumentada, pero solo con el doble de la gravedad normal para sentir en carne propia lo que se sentía entrenar con la gravedad aumentada, y dijo que hacerlo no fue nada fácil. Según palabras del científico, nos dice, Tal vez sea así, pero te digo que dos veces la gravedad normal no es un paseo por el parque. Tu peso corporal se duplica, por lo que la tensión es inmensa. Solo levantar el brazo para rascarte la nariz ya comprende un enorme desafío. Y si no te sientas con la postura correcta, las caderas y la espalda comienzan a desmoronarse. Y lo que es peor, si no tienes cuidado, el flujo de sangre del cerebro se ralentiza, pudiendo perder el conocimiento. Inicialmente comenzamos con una gravedad aumentada tres veces a lo normal, pero al ver que todos los participantes, incluido yo, nos desmayábamos, optábamos por comenzar solo por una gravedad doble. Después de una larga discusión entre los científicos, se dieron cuenta de que si un humano en la vida real fuera sometido a un tipo de entrenamiento tal como lo hacen Goku y Vegeta, quienes se someten a una gravedad aumentada cientos de veces, lo que sucedería es que se romperían los huesos de todo el cuerpo debido a la enorme presión, por lo que la muerte podría ser inminente. Por otro lado, Hirata, entrando un poco más en detalle, él dijo que si los humanos vivieran en un entorno donde la gravedad fuera un poco más elevada de lo normal donde vivimos, probablemente nuestros cuerpos se adaptarían a dicho entorno, por lo que nos volveríamos más resistentes. Por palabras de él, nos dice, Creo que es seguro que se volverían diferentes con el tiempo. Si el lugar donde vives tiene una gravedad más fuerte, entonces necesitas más masa muscular para resistirla. Creo que los seres criados en un entorno de gravedad aumentada evolucionarían naturalmente para volverse más fuertes que los que fueron criados en un lugar de gravedad baja, dijo Yukata Hirata. Yamcha fue un gran ejemplo de lo que fue entrenar a una gravedad aumentada de golpe. Y si no hubiese apagado la máquina a tiempo, Yamcha hubiese perdido la vida ahí mismo.